Las paredes del gimnasio Pokémon, de tipo, yo estoy flipando ahora mismo con que esto sea así. Si solo compite contra estos dos, gana 100%. Si eres bajito, tienes que ganarle por bastante. Si está igualado, se lo lleva al alto. O sea, eso es así, eh. Si está igualada, la cosa se la lleva al alto por alto. Guay, ¿quién creéis que gana entre este y este? ¡Oh! Se deben estar flipando, eh. Lo entiendo perfectamente. Hasta a mí me está dando ganas de comérmelo. Pero, joder, tío, yo creo que también no se les llega a ver tan bien porque las luces son raras, el fondo es raro, la ambientación del lugar es rara, tío. Luego los tatuajes también, pues juega un poco en su contra. ¡Opa, opa! Azaroso, lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en vivo y en directo en mi canal de streaming. Si te gusta el contenido del canal y de los directos, te agradecería muchísimo que te suscribieras y que le dieras like para que Industrias Fufi siga creciendo. Los nanos más apretados que se saben todos los códigos y yo te esperamos por aquí. ¡Que empiece el vídeo! Show day, results más bingue. LOL. Tengo que deciros que depilarte el día exacto de la competición es peligroso, eh. Me lo han contado. Obviamente yo no he competido, tampoco voy a decir aquí la de... No. Tenías que haber hecho... Tenías que tomar esto y no lo otro. Yo no soy aquí preparador de competición, ya me jodería. Pero bueno, que me han contado que depilarte el mismo día puedes irritarte la piel o puedes hacerte una herida o lo que sea, que no tiene por qué, pero puede pasar y la has cagao. La has cagao bastante. O que la piel... Es que que se te irrite a lo mejor hace que no se te vea tan definido, ¿sabes? Entonces, bueno, que no tiene mucho sentido. Bueno, se acaba de depilar la pinga, supongo, ¿no? Ojo, eh. Mirad que el tinte es una cosa que hace mágica y te tapa un poco los tatuajes. Creo que en todos los vídeos de los Trent Twins que hemos visto he hablado del tema de los tatuajes, pero es que mirad la pierna derecha y mirad la pierna izquierda. No se ve una mierda en la pierna derecha, tío. No se ve nada. O sea, se ve... Pues bueno, sí, la pierna y tal, pero no se ve ni un puto corte, tío. Nada que ver. Nada que ver, eh. La diferencia entre... entre pierna. Da un poco de rabia, tío, porque... Joder. A lo mejor en persona se ve diferente, eh. Pero en vídeo se nota mucho, tío. Se nota mucho la diferencia, tío. Fíjate aquí, la pierna esta que le sale de aquí, cómo le va. Y aquí no se ve... No se ve nada. Y no es que una pierna la entrena y la otra no. No me jodas. Y bueno, luego aquí los del pecho y tal. Eso es un gran golpe. A ver, tío, no está tan mal. A ver, tampoco está súper, 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 súper rajado, ¿vale? Obviamente ya sabemos que... No solo los Natty Twins, ¿vale? O sea... Joder. Peña que en los vídeos te dice... Los yogures... Los yogures más proteínas... Los que ponen al final en el Mercadona detrás de los stands, pues... Esos yogures toman. No sé. No sé cómo será la competición. Obviamente son amateurs. Tampoco le vas a pedir aquí. Oye, tío, pero es que... Derek Lansford tiene mejor espalda que tú. Hombre, ya me jodería. Ya me jodería. Pero bueno, mal del todo no van. Pero lo importante es cómo te ves al lado del resto. Porque puedes ver aquí... Oh, qué grande estás. Buah, qué mal estás. Pero lo importante es una competición y una competición se te compara con otros. Es que el tinte te tapa un poco el tatuaje, pero igualmente se sigue viendo raro. Tienes que ir a mí. No pensaba que llegara a este punto. Y estoy aquí. Y, por supuesto, a veces no puedes hacerlo por ti mismo. No podía hacerlo por mí mismo. No podía hacerlo sin Chris, Kyle, o God. ¿Sabes? Dios dispuesto. Y siempre tienes que pagar respeto a los grandes hombres de arriba. Para abrir las puertas para ti. Así que estoy muy bendito de tener a estas personas en mi vida. Para ayudarme a llegar aquí. Y a ustedes también. Así que vamos a seguir con seguridad. Es f***ing W tomorrow. Momento... Momento motivo, ¿eh? Tiene barbita de Ramón Dino. Bueno, ya tiene barbita y pendiente de bucanero de... Arr, tierra a la vista. A mí me parece un poco look de piratilla de las novelas. ¿Qué sé? Ramón Dino. Es Ramón Dino. Porque es mi última vez dieting por un f***ing while. Oh, qué bien, ¿eh? Oh, joder. Qué bonito. Qué bonito. No, no, no quiero. Por favor, dejadme, tío. Llevo solo 60 días en volumen, tío. Déjame comer un poco más. Tú quisieras un hermano así. A ver, es que claro, una cosa es crecer con él y otra es que te lo den de golpe. Ahora me dices a mí que me ponen a otro fufi, otro como yo, aquí en la habitación al lado, diciendo a mí más gilipolleces, yo me enfadaría conmigo mismo. O sea, yo me odiaría. Otra versión mía alterna, con algunos microcambios, yo me odiaría. Otra cosa es que hubieses crecido con él, no sé qué, no sé cuánto. Pero si me lo ponen de golpe, yo creo que lo odio. Yo lo odio, tío. Yo creo que conozco a alguien como yo y me caería mal. Diría gilipollas. Y él diría de mí, gilipollas. Y la gente diría de fuera, eh, si soy dos nanos, nos odiaríamos, tío. Yo me iría a su canal, yo también, a insultarle. Pero no sé, es que, a ver, lo de tener un gemelo, pues obviamente, si te lo dan de golpe, te quedas loco. Pero si creces con él y tal, pues obviamente lo quieres, obviamente. Los puestos atraen y singan también. Ojo, eh, a ver. Parece ser de classic, ¿no? Tío, a ver, yo no quiero ser hater. Yo no quiero ser hater, yo voy a comentar lo que veo. ¿Vale? Con el Comic Sans, las letras de aquí atrás, para empezar. El NPC Southern Championship, State Championship. Joder, podría haberse lo puesto de otra manera. Luego, un fondo de mar. No lo he visto yo esto en mi puta vida, que parece un gimnasio Pokémon de tipo agua esto. Las paredes del gimnasio Pokémon de tipo agua. Yo estoy flipando ahora mismo con que esto sea así. O sea, yo no lo he visto nunca, eh. Yo no lo he visto nunca. Y las luces las veo un poco raras, tío. Se le ven como muy oscures. Oscures. Aquí, no binario. No sé si es el tinte o qué, pero lo veo raro, tío. Ese fondo es para men's, tío. Ni para ver, ni para nadie, tío. No sé. A ver, tampoco... Me dices a mí qué pondría yo. Pues algo oscuro, ¿sabes? Que te haga resaltar a ti. Es que queda como el fondo súper clarito y ellos súper oscuros. Este se le ve bien, eh. Creo que me gusta más este que el hermano, te diría. Pero el hermano se le ve más redondo. Pero si os fijáis, tampoco van... No van tan definidos, eh. No van tan definidos. Está soltando bastante agua, por lo que veo. Está aquí como... Chorreando. No sé. O sea, no sé cuánto en serio se han tomado la preparación realmente. O si su preparadora ha dicho, mira, tío, salimos así. No lo sé. Pero... Hay peña natural que sale mucho más rajada, eh. No estoy tirando hate, eh. Simplemente pues no estoy así como observación. Sí, también te digo, eh. Pero la peña que les han puesto... Hostia, van a ganar seguramente. No me jodas. Van a reventar. O sea, usted aquí... Podría ser yo ahora. Si solo compiten contra dos personas... Lo tapo porque es el que estamos hablando, eh. Si solo compiten contra estos dos... Gana 100%. O sea, no me jodas. No me jodas, tío. Hostia, puta. ¿Dónde coña ha competido, tío? Ojo aquí, eh. Aquí ya es otra cosa, eh. Estos ya son otros. Estos ya son otros. Hostia, el tema de la altura. Yo no sé qué tan bajitos son, eh. Yo no sé qué tan bajitos son. Pero mira el culardo que tiene este cabrón, eh. Uf, la parte de atrás de este tela, eh. Este tiene rayas en el culo, eh. Lo que pasa es que en Classic... Yo no sé hasta dónde tiene que tapar el calzón. Porque hay gente que se lo baja, hay gente que se lo sube. Mirad esto, que no se ve lo mismo en uno y en el otro. Pero mirad aquí las rajas... Es que las rajas del culo suman muchos puntos, eh. Suman muchos puntos. Y otra cosa es verlo... Hostia, que se cae este. Una cosa es verlo en directo y otra cosa es verlo en vídeo, eh. O sea, yo desde aquí puedo decir, gana este. Y en persona decir, bro, gana el otro. Casi se cae, eh. El de la derecha. Mira, mira, mira. Eh, 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 eh. De adelante lo veo mejor, eh. El tema altura llama la atención. O sea, tema altura... Si eres bajito, tienes que ganarle por bastante. Si está igualado, se lo lleva al alto. O sea, eso es así, eh. Si está igualada, la cosa se la lleva al alto por alto. Pero claro, si el bajito está un poco mejor o está mejor, le gana al alto. Este tío, el calzón, lo lleva como si fuera yo mi calzoncillo de normal. O sea, no entiendo, tío, en Classic, lo de los calzones. Porque cada persona se lo mete... Hay gente que se lo mete por la raja. Hay otros que se dejan ver un poquito más. No lo sé. Te lo juro que... No sé si es que los jueces no se ponen en serio. Pero podrían decir, oye, tío, venid todos iguales. Pero en culturismo es tanga y ya está. Y es tanga. Y ya no hay nada más. Pero aquí es como... Bueno, cada uno se lo remanga como quiere. Pues hay más peña de la que pensaba. Uf, el de la derecha este, eh. Uf, el de la derecha por delante. Mira el pectoral, cabrón. Los apps. Es que las luces estas, tío, y el escenario... Buah, no me gusta nada, tío. Es que a lo mejor los estoy viendo menos definidos por culpa del escenario y las luces, eh. Que eso también hace mucho. ¿Qué ha quedado? ¡Oh! First in True Novice. True Novice creo que es la categoría de peña que es la primera vez que compite en la federación esa. ¿Sabes? Es en plan... Primera vez que compites aquí. Es que las competiciones de culturismo se forran bastante creando categorías. Una persona compite y ese día ha salido en... En seis... ¿Cómo se llama esto, tío? Categorías. Y se lleva seis medallas. Van Nati, sí. Obviamente. Obviamente. A ver, es la NPC. Aquí no hay controles ni hay nada. Entonces, yo creo que todo el mundo sabe a lo que va aquí. Aunque no los veas de pros con físicos de Mister Olimpia... Hombre, tampoco te voy a decir que van con media farmacia, pero... Que todos saben a lo que vienen. Con eso se entiende. Eh, pues no le ha ido mal al compadre de Classic, eh. Para ser la primera vez que sale, muy bien, eh. Second in Open Class A. Vale, ha ganado el que hemos dicho. Es que este de aquí, tío... Fijaos. Fijaos el nivel de definición al final. Es que está a otro nivel. O sea, si él ya está a otro nivel de los otros un poco... Este de aquí, tío, mirad. Se le ven las venas del hombro. Está que... Que revienta, tío. Se le ve ya en los apps como cuadritos full gordos, tío. Y el otro de aquí... Toda la barriga borrada. No sé. Clase A va por altura. A ver cómo lo ha hecho el de Open, tío. Y la espalda del que entrega los premios. Hostia puta, ¿verdad? ¿Qué cojones? Hostia puta, qué cojones, bro. Pues si esta tía hubiese ganado. Hostia, vaya espalda, tío. No me había fijado. Hombre, vaya locura. Hostia, el del tanga. A ver. Bueno, el copyright no lo vamos a ahorrar, si podemos. A ver qué tal. Vale, bien. Muy bien. Ay, puta del gemelo, tío. Es que no quiero ser hater de los tatuajes. Pero es que para culturismo, tío, yo creo que es un nerf tremendo, tío. Es que el gemelo... Cero cortes. O sea, y el cuádrice ya te lo tapa entero. El femoral, mira como el femoral sí que se ve guay. Es que el gemelo, mira que tampoco es su punto fuerte. Es que no se ve nada ya. El tatuaje tapa mucho en el pecho. Sí, sí. Es que a ver, yo creo que los tatuajes son de mucho antes de saber que querían competir. Es que es... No creo que veáis nunca un top, 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 top Olimpia con tanto tatuaje. Y en zonas tan claras. Porque si tú te haces aquí algo en el antebrazo, por aquí, no se ve. O algo por aquí, pequeño, vale. Pero algo así que te ocupe un músculo entero. Es que cuando esté la cosa igualada con otro, es que se la van a dar al otro. Y le joda algunas rajas del pecho, claro. Es que, claro, para comparar, ¿qué? Tienes que mirar el izquierdo. Que mira el izquierdo. Se le ve aquí la vena, se le ve el corte este. En el derecho no se ve una mierda. Te lo tienes que imaginar, tío. Y, claro, tampoco puedes estar de juez a la imaginando de... A ver, es que este en verdad está más fuerte porque el tatuaje lo... No veo la raja, pero el tatuaje seguramente lo tapa. Entonces este está mejor. Es que tampoco puedes jugar a adivinar, tío. Es lo que ves. Lo que te dejan ver los competidores, tío. A nivel de juez, ¿sabes? Te tengo que deciros que como que en los vídeos lo veía mucho más... Mucho más grande, tío. Espalda bueno. Y a ver qué tal. El mos muscular. Es que lo de las piernas, tío. Pero a mí es que te lo juro que me... Digo, ah, qué putada, ¿sabes? Qué putada. Y ya el tema de posing y tal, pues cada uno se saca su posing y se saca sus cosas. Pero es que el tatuaje no lo puedes camuflar con el posing. Es que hay peña. A ver, aquí en open... Aquí en open sí que te cunde un poco ser bajito. Porque se te ve más redondo. Pero mirad, este de aquí también tiene un león en el brazo entero. Y tiene todo el brazo entero tatuado. Ah, ha ganado Nobis. An open class A. Hostia. Ha sido el mejor de todos los opens, ¿no? Bueno, de los opens de su clase. Ahora a lo mejor sale en el overall con los de la clase B, la C, ¿no? A ver, qué bien, qué bien, tío. ¿En serio ganas una competición de culturismo y te ponen el puto Gangnam Style? O sea, la ganas en 2024, no la ganas en 2013. Te ponen el Gangnam Style, tío. Pero bueno, estamos quejándonos de los tatuajes y mira cómo viene este, tío. Que tiene el mapa de Prison Break entero. O sea, este tío tiene... Tiene cómo escapar del Pentágono tatuado en la espalda. O sea, flipa, flipa. Lo que pasa es que no sé, no ha venido nada, raja. ¿Va, peña? O sea, hay peña que... Claro, es que cuando vas a competiciones de este palo, que al final es nivel amateur, te puedes encontrar gente que es muy capaz y que acaba de empezar a competir. O gente que no sé ni si se ha preparado. O sea, a lo mejor pasaba por ahí en tanga y dice, a ver qué pasa aquí. Ah, que no era una fiesta de bailes. No, no sé, tío. Viene de la cárcel. No sé, tío. No sé. Hostia, qué cojones. Ahí hay un yayo, ¿eh? Pero yayo, ¿qué haces aquí? Yo lo dejé diciendo así esta. Hostia puta, ¿eh? A ver, oles sus huevos por a esa edad estar haciendo esto, pero yo no sé qué coño te has picado aquí en el cuadriceps. O sea, me está guardando las llaves, el móvil, la cartera. Esto no se lo cree. No se lo cree nadie, tío. O sea, ¿qué llevas ahí, tío? Una garrafa de aceite. O sea, ¿qué llevas aquí? O sea, ¿de dónde ha sacado? ¿Qué le ha quitado? Un implante a la puchi. ¿Qué llevas ahí, tío? O sea, esto no es músculo, ¿eh? Me niego a creer que es músculo. O sea, mirad el nivel de la rodilla y del resto de la pierna. Tú no puedes tener tan desarrollado esta parte de aquí y el resto está tan atrás. Encima no se ve ni un corte ni nada, ¿sabes? Se ve como bulto sin nada. Se ha lesionado, Fufi. Ten piedad. Esto no es lesión. A ver, que yo sé que a la edad no te quedan los músculos igual, pero eso no es músculo real. Yo creo que eso es aceite, tío. O un implante, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Joder, voy a estar flipando de este tío. Perdón si tapo al protagonista del vídeo, pero que quiero ver al señor. Ojo la vena de este, ¿eh? Y por si se está soltando mucha agua. El señor a su puta bola, ¿eh? Este tío a su puta bola. Guay, ¿quién creéis que gana entre este y este? A lo mejor lo veo un poco más... Uf, no sé, ¿eh? Este tío está soltando mucha agua. Míralo, ¿eh? Está reluciente. Parece una tableta de chocolate en pleno verano que te la has dejado en la mesa de la terraza, tío. Pero está más redondo, ¿eh? Pero míralo. No se le ve tan rajado. Y ojo, cuidado con este, ¿eh? A ver, los señores mayores yo creo que no tienen nada que hacer. Este no lo hemos visto. Pero este, realmente, el del medio no está nada rajado. Por la barriga, ¿eh? Es genética ya esa parte, pero mirad que sí, que está soltando aire y todo lo que tú quieras. Pero el tío está hinchado, ¿eh? El tío está hinchado y bastante borrado de esta parte. Solo se aprieta y tal. No sé, tío. Yo tampoco soy juez. Menos mal. Menos mal que no soy juez. Hombre, a ver. Ah, solo dicen el ganador. Hostia, menudo puto premio, tío. Si esto es más grande que yo. Ah, pues ha ganado el que habéis dicho, sí. A ver, sí. Se le veía más grande que a los otros, ¿eh? Sobre todo de tema de aquí, se le veía más grande. Y no sabe qué posición ha quedado de todos. Supongo que segundo, ¿no? I got you, I got you. Bro, Mike, Mike is looking bubbly as fuck, bro. And he's looking scared. I've never seen it. I thought I had it for sure. What's up, man? Hold up. What are we doing? We breaking the fast with this or crumble? Better than crumble? It's pretty damn good, bro. But what? You're honest, go ahead, say it. We didn't get the good part. Let me bring the crumble over here. Let me bring the dirty food. Oh. I don't know. It wasn't me. But you didn't have my chocolate chip. What? That's great. Oh, my God. A ver, que yo no veo mal que después de competir y de haber estado haciendo dieta y tal, te pegues tu homenaje. Pero, tío, o sea, lo que tú no puedes hacer es pegarte, yo qué sé, tío, meses para competir y luego estarte dos meses comiendo cheat meal todos los días a tope y hasta reventar. Es que pegas un rebote que flipas y a malas, ¿eh? Entendí todo. Sí, sí, esto fue lo que compraron que no se lo comieron en el otro vídeo. Y se dan el lujazo. A ver, si yo se le para olla, de puta madre. 20 semanas de dieta, baby. Oh, my God. 20 semanas de dieta. Wait, wait, you ready? You ready? Hostia puta. Oh, my God. That fresh dough. That yeast? Yeah. Yeah. Give it, give it. Wait, 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 wait. Which one? Churro cheesecake. Oh, what the fuck? Oh, what is this? Churro cheesecake. Oh, is it S'mores Minerva? No, what is it? A ver, se deben estar flipando, eh. Lo entiendo perfectamente. Hasta a mí me está dando ganas de comérmelo. Creme brulee with bavarian cream. Pina colada. Oreo Speedwagon. Red Velvet. This is the Elvis. It's peanut butter. Elvis? Yeah. Oh, my God. I want Elvis. I love it. Bro, I got some crazy ass. Hayspuds, I know it. It's got bananas. That's exactly what I wanted. Bananas and peanut butter. Tiene plátano y mantequilla y cagüete. Buah, la combinación plátano y mantequilla y cagüete es mortal, eh. 500 calorías por solo, solo 500. A mí me parece que son un poco más, eh. A mí me parece que son más, eh. ¿Qué es el churro? Es el churro de churro. El churro de 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 churro. O sea, no fue acabar el día del prime y decir, buah, me voy a comer 20. No. No, no, no. Es que es lo peor que puedes hacer. Cuando el cuerpo está más receptivo, llenarlo de mierda, hostia, eh. Con cuidado. O sea, hay que saber competir, que me parece bien. Pero también el post. Oh, my God. El entrenador está flipando, eh. El entrenador, el entrenador está en mi cago en la puta, tío. Semana que viene, minicat. Semana que viene, minicat. Semana que viene, ya otra vez, a comprobar. Hostia puta, tío. Hostia puta. Pero esto es para todos los competidores o solo para ellos? No. Hostia puta. Hostia, es que tienen un pintón, tío. Hostia, que cabrón, eh. Ese sabe cuál hubiese pillado yo, eh. Yo hubiese pillado esa y por ti en la negra. Tienen pintón. Es que, tío, el entrenador, tío, tiene unas caras, tío. Tiene unas caras. Pero también te digo, eh. Si tú llevas 20 semanas a full dieta, tu estómago está chiquitísimo. O sea, más que hambre tienes cansancio. O sea, tú de golpe, comer por comer, comer por ansiedad y tal, va a hacer que el estómago sea grande y te lo vas a reventar. O sea, estos tíos van a estar pegados al lavabo, tío. O sea, su cuerpo está acostumbrado a comer lechuga con arroz y ahora les metes esto. Nada. Bye, bye. Bye, bye. El entrenador de M1. Bro, saca ya al suelo, cómetelo. Literal. Pero no lo entiendo, porque están comiendo donde el escenario. O sea, ya se ha acabado la competición, ¿no? Bro, increíble, eh. Estaban con más ganas de comer esto que de competir. Este es el cámara, ¿no? Bro, que me den a mí uno también por estar viendo el vídeo, ¿no? El entrenador ha dicho, bueno, ya que estamos semana que viene y yo también empiezo un minicut y así nos hacemos compañía todos. A ver, más que el sentirte hinchado, más que lo que coman es lo que beban. Porque si ahora empiezan a beber agua, 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 al día siguiente se levantan con unos tobillos así de gordos. Así de gordos. Fue la novia flipando, ¿eh? Bueno, si es la novia o qué, con la jama de la mesa. Straight from Japan. Straight from Japan. It's unreal. It's unreal. I don't like being here, ¿no? You're the same man as you do. Yeah, I don't want to be in that position. I don't want to be in that position that I can't defend your hand over the world. I'm a papa. I don't give a fuck. I need to shut up. Oh my God. Yo, hold on. Pero, ¿tiene el estomago para todo esto? Pregunta seria, ¿eh? No sé si es ya comer por comer, pero hostia, tío. O sea, que el estomago lo tendrán cerrado, cerrado, cerrado. Sí, sí, pues con Petty está... Buah, eso tiene que ser increíble. Happy birthday, dear Mikey. I'm beyond Florida. Why am I going for a bite? I don't know. This is gluttonous. ¿Lo haces todo el vídeo comiendo? I should have just did this eight weeks out. Hostia, bro. Y el heladito de después, ¿no? Oh, qué chismil legendario, ¿eh? Chismil legendario. Yo no voy a aquí echar broncas porque yo algún chismil de esto me he marcado. O sea, no tan bestia. No me jodas. No tan bestia. Pero la de ir a comer a algún lado y luego irte a un sitio de estos de yogur helado y meterle tus mierdas. Chocolate negro. Chips Ahoy. Y Oreo. Facts. Eso es lo mejor. Hostia, puta. Para ya, tío. Nada a dar un algo a mí. Nada a dar diabetes de mirar esto, tío. Joder. Brown comido más calorías hoy que en los últimos tres meses. Bueno, el entrenador ya dice, yo me sumo a esto ya. Me maté y me volví a mi vida. Ay, qué cabrones, le han echado la galleta al helado. Buah, esto es una técnica de masonería de picar. Es un cookie, hombre. ¿Puedo apagar un poco? ¡Fuck! No me jodas que ha estado todo el día con el tanga puesto. Debe ser full incómodo, ¿eh? Llevar esto con los pantalones. Esto se confirma que comer toda una caja de cookie crumbledores y hopa a la escala, bro. No, tiene las venas que le van a reventar, pero también tiene la barriga hinchada, ¿sabes? So, yeah, we're back home. Before we even arrived to our house, we were already up. We're already at 15 pounds. A bender. A bender. We pretty much did. It was just whole weekend and just fucking off. The whole prep, I just ordered a bunch of shit. 15 libras más, que serán como 6 kilos, ¿no? Craving to the crib. So now we got. We got bags of fucking muffins. Claro, se van a comer todo lo que no han comido y se van a volver locos. Se van a volver lo que se van a hacer. Es que vivir en Estados Unidos y hacer dieta, creo que posiblemente es de las cosas más difíciles de la historia. La gente que hace dieta en Estados Unidos, mis fucking respetos. Os lo digo muy en serio, mis respetos. Debe ser imposible, tío, que todo está bueno. Y un montón de mierda de esas. Un muffin que tendrá 3.000 calorías. Perfectamente. Yeah, I think we consumed like 30.000 calories over the weekend. Motherfuckin said fuck it. And honestly, I don't even give a fuck. This is the process, baby. We got everything lined up. We're starting to bulk, baby. And I'm more excited because... Life is good. Because, bro. You know what I mean? Life is good. El otro está como yo cuando acabé la defi. Viva el volumen, eh. Life is good. Mikey won his class. Y los gimnasios pastillos, tal cual. I think I should have won personally. I think you should have won too. I mean, we just watched footage, but I mean, it is what it is. Mikey was the shorter man. That's what it is. I mean, we're wrestling guys who are, you know, five, six years. The guy who won my class was 27 years old, bro. Yeah, the guy who won mine was, who won the overall was 30 years old, man. Well, a ver, también, es que, joder, ganar ya... Es que ganar es jodido, tío. Porque hay peña que lleva más tiempo entrenando que tú, que lleva más años compitiendo. Entonces, claro, no sé, le podrían haber preguntado a los jueces, rollo, oye, ¿qué ha pasado? No sé qué. ¿Podían haber ganado? Sí, la verdad, no sé. Podían haber votado cualquier cosa. O sea, tampoco lo he visto ahí súper claro de pa' uno ni pa' otro. Pero yo creo que ha perdido bien. Yo creo que ha quedado segundo bien el de Open, ¿eh? I'm 23. You know, it was our first show. O sea, al juez da igual que tengas 23 y que el otro tenga 27 y que tenga 28. O sea, es que al final es como te veas. Es como, ah, si tú estás así con 23 y él tiene 27, entonces tú con 27 vas a estar mejor que él. Entonces, ganas tú. No, hombre, no. Es aquí y ahora. Pues está muy loco ya. Ese tío se ha pasado con los Dunkin' Donuts. No me lo puedo creer. La que sí, que se va a volver loco con el pez y con todo. Y aumento de Shushe también. Tú, ¿qué le pasa de la izquierda, tío? Se ha bugueado ya, ¿eh? Me está mirando muy sexual el de la izquierda, ¿eh? Me siento intimidado sexualmente por el de la izquierda. O sea, no puede mirarme con esa carita, tío. Es que me está poniendo... No me puede mirar así, tío. Me vuelvo loco. Me pone nervioso, tío. Me estás haciendo sentir incómodo con mi cuerpo, tío. Con mis partes íntimas. Es que... Me da miedo, tío. Me da miedo. Se ha quedado... Yo qué sé, tío. Como cuando te mira un perro ahí desafiando. El otro es como que está más cuerdo, ¿sabes lo que está diciendo? Y el otro es como... ¡Oh, new PRs! Este es el gracioso, ¿eh? Es por cierto. I just want to say thank you guys for watching this entire prep series. It was a fucking battle mentally, physically. And, you know, I did it because I wanted the experience, bro. And what I got... I got everything I wanted out of it. I learned a shit ton. I talked to a shit ton of bodybuilders. I met a shit ton of people. I'm excited, bro, just to get better. And I just want to say, Coach Kyle, bro, is one of... He's like... I can't thank him enough. Couldn't have done it without him, bro. And I really hope if he sees this, I fucking love him. I love you, Kyle. Very much. If I hope that every person in their life find someone that can help them, like... He literally took us in for like three weeks into his home. Me y Christian have a track record for not being in the best. Que todo bien y tal. Like... Clients. Yeah. So... Um... Ya sabes cómo nos sentimos nosotros cuando haces cheats y dices a la cámara, ¿quieres? Pues no te voy a dar. Anda, no seas malo, que ellos no lo han hecho. Yo sí que lo hago. Yo soy un bellaco. Y qué baile bellaco con bellaca. Y... He... He's like a big brother type of dude. Like... He literally be like... Stop being fucking fat. Stop being a pussy. Anyways, we... Me and Chris... Me and Chris... Yeah. We... Up some... Woman just enter the crib, so we gotta go after... No entiendo muy bien el final. Ha sido un poco loco. Bueno, yo no sé qué os ha parecido la competición de los Trentwins. Tampoco me ha parecido aquí... De las personas... Un nivel af... O sea, yo ya viéndole los vídeos anteriores, tampoco quiero dar unas aquí de listo de... Sí, yo ya me lo imaginaba. Yo ya... Yo tampoco sabía... O sea, yo no me imaginaba que fueran a sacar aquí un físico de la hostia. Incluso se les ha visto mejor en entrenos que en la competición. Pero... Joder, tío. Yo creo que también... No se les llega a ver tan bien... Porque las luces son raras... El fondo es raro... La ambientación del lugar es rara, tío. Luego los tatuajes también... Pues juega un poco en su contra. Ole ellos porque, joder, al final... Subirte una tarima... Pasar dieta... Tener que pasar el proceso es durísimo. Quedes el puesto que quedes. Si te lo tomas en serio y sales definido... Es jodido, así que tienen mis respetos. Pero... Mis respetos de, coño... Ole tu polla que has tenido el wow de subirte. O sea, que hay mucha gente que se caga al final y no lo hace. Pero obviamente yo creo que todavía les queda mucho curro. ¿Creo que podrían haber salido más rajados? Sí. Obviamente sí. Que no son profesionales... Es su primera competición y todo. También. Que va a ser su primera competición esta de puta madre. Sí. Lo importante en una primera competición es ganar. No. Lo primero y lo más importante en una primera competición... Es que te guste esto... Y que te deje con ganas de volver a competir más. Porque de nada te sirve ganar lo que sea... Si ya no quieres volver a competir y lo pillas con asco. O sea, la cosa es que te guste y que sigas luchando. Que sigas mejorando. Y que la próxima vez que compitan... Pues saquen un físico mejor que este. Que seguramente lo hacen porque han dicho que van a hacer un primer volumen en condiciones. Así que bueno, veremos. Fufi, ¿estás mejor? No sé. Por ahí... No, obviamente está mejor. Es que yo ahí... Yo ahí parecería que ni entrenase. Me ganaría hasta el Yayo este. El Muten Roy. Me ganaría. Con las piernas ahí que parece que tiene el móvil y las llaves metidas. Me ganaría. Bueno, no lo sé. No lo sé. Tú puedes decir, yo estoy mejor que este, yo estoy mejor que el otro. Estoy peor, estoy mejor. Tío, hasta que no estás ahí al lado, con el tinte y todo, no lo sabes. Así que... Eso. Pero vamos, que yo al no tomar chuches seguramente parecería un niño al lado de esta gente. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea... Parecería que estamos haciendo deportes totalmente diferentes. Ahora que empiecen el volumen y a ver qué hacen, mis locos. Pero vamos, para mí ya podrían empezar el minicad porque después de esos cheat meals que han comido más calorías ahí que yo en lo que llevo de año, no es normal, mi loco. No es normal. Pero bueno, me ha molado, me ha molado, tío. La... El vídeo. El vídeo.